Un saludo para Tami y su club de fans Con cariño de Luis Cornelas Linda muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor Por eso yo te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como cedazón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito causa admiración Tus dulces besitos caramelos son Pareces una princesa Todito en ti es belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Música Linda muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor Por eso yo te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como cedazón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito causa admiración Tus dulces besitos caramelos son Tus dulces besitos caramelos con tu gran amor Pareces una princesa Todito en ti es belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Música Música Música